Linda Galeña Linda Galeña Áfame Linda Galeña cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus brazos, con tu amor y tu mirar Linda Galeña y yo sin ti no puedo estar Porque las Galeñas son Son tanitas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y mucha miel en su boca Porque las Galeñas son Son tanitas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y mucha miel en su boca Linda Galeña Quiereme Linda Galeña Ámame Linda Galeña Quiereme Linda Galeña Ámame Quiereme Linda Galeña Linda Galeña Ámame Linda Galeña Quiereme Linda Galeña Ámame Linda Galeña cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus brazos, con tu amor y tu mirar Linda Galeña y yo sin ti no puedo estar Porque las Galeña Porque las Galeñas son Porque las Galeñas son Son tanitas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y mucha miel en su boca Linda Galeña Linda Galeña Quiereme Linda Galeña Ámame Linda Galeña Quiereme Linda Galeña Ámame Música 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 Gracias por ver el video.